La seguridad social es una garantía constitucional contemplada en el artículo 123 de nuestra Carta Magna, de la cual emanan las leyes que la regulan como la Ley de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas mexicanas. El 22 de septiembre de 2009 me permití presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 31, fracción 3 de la Ley de la Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, con el objeto de mejorar las condiciones de vida de los miembros de la Armada de México, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, con un reconocimiento a los servicios prestados por su personal durante un mínimo de 20 años, considerándolo como un estímulo para la continuación en el servicio activo, ello con el ánimo de alcanzar la antigüedad necesaria para obtener una pensión acorde a sus esfuerzos y sus necesidades. El 22 de junio de 2011, el titular del Poder Ejecutivo Federal remitió a esta soberanía la iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, con el objeto de recompensar su esfuerzo y valor, así como la labor que vienen realizando los integrantes de las instituciones de la Armada de México, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. En esta reforma se han contemplado una serie de beneficios, entre otros, una pensión vitalicia a la viuda de los militares caídas en el cumplimiento de su deber, no menor a 10 mil pesos mensuales, simplificación en el trámite de afiliación al Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Americanas de los Hijos Menores del Personal Militar, con la sola presentación de la copia certificada del acta de nacimiento, o por mandamiento judicial sin más trámite. Reducción en el requisito de 10 a 6 años para el otorgamiento del crédito hipotecario a los militares que se encuentren en activo, compañeras y compañeros senadores. Las Fuerzas Armadas Mexicanas están formadas por hombres y mujeres que se nutren de nuestra propia sociedad. Son instituciones al servicio del Estado, mediante el papel de defensa de los intereses nacionales. Es de elemental justicia y equidad que así como se le ha otorgado una pensión al personal que es retirado con 30 o más años de servicio, también se incluye al personal que se retira el servicio activo de 20 a 29 años de servicio, que constituye el mayor número de retirados. Hasta la fecha se cuenta con 44 mil 924 elementos retirados con menos de 30 años de antigüedad en el servicio, quienes esperan ansiosos que se le mejoren sus condiciones económicas. En mérito de los puestos, las comisiones de estudio legislativo primera, Seguridad Social, Marina y con la opinión de Defensa Nacional, votaron favorablemente el dictamen sometido a su consideración por corresponder a un principio de justicia. Le solicito por favor su apoyo para aprobar este dictamen. Muchas gracias.